5 Bueno señores, agárrense a nuestro medio de redacción en el día de hoy nos hacen llegar varios videos de un supuesto defensor del pueblo quien arremete en contra del presidente de la República Dominicana Luis Abinader así como también en contra de Yadira Marte y sus seguidores y por si esto fuera poco, también arremete en contra de todos los dominicanos que están exigiendo que los nacionales haitianos se vayan de República Dominicana para su país Bueno señores y antes de empezar con las informaciones vamos a hablarle de una información de último minuto donde haitianos en Juana Mendes pretenden negociar reapertura de la frontera sin incluir el cierre del canal Bueno señores y los nacionales haitianos no es tan fácil en Haití ya están hasta poniendo condiciones para poder negociar con la República Dominicana en la reapertura del comercio en Dajabón lo mismo están solicitando que abran la migración hacia la República Dominicana para ello poder establecer negociaciones con la República Dominicana o de lo contrario las puertas de Haití continuarán cerradas para el tema de las negociaciones en el mercado de Dajabón esto se jodió señores todo esto por culpa de esos comerciantes y del mismo presidente de la República Dominicana Luis Abinader que decidió flexibilizar las medidas en contra de Haití sin que ellos decidieran detener el canal que llevan en construcción ahora sí es verdad que estamos jodidos señores ahora los nacionales haitianos no han medido la fuerza y miren las condiciones que ellos están poniendo seguir su canal concluir la construcción de su canal y por si esto fuera poco ahora quieren que permitan la migración desde Haití hacia la República Dominicana o de lo contrario no habrá negociaciones con la República Dominicana las cosas están feas y vemos señores que los nacionales haitianos están siendo cada día más más inteligentes con relación a lo que ellos quieren señores prácticamente vamos a tener que dejarnos pisotear de los nacionales haitianos si esto sigue así y si el presidente de la República Dominicana no pone manos duras en esta situación agárrense señores el gobierno haitiano ha condicionado la integración de sus ciudadanos en el comercio binacional que se lleva a cabo en la frontera norte de la República Dominicana específicamente en Dajabón Emanuel Chález inspector de migración de la República Dominicana ha declarado que una de las condiciones es que la feria se realice un día en Dajabón y otro día en la ciudad haitiana de Juana Méndez además se solicita que el gobierno dominicano que reduzca los impuestos a la entrega de visas para estudiantes y trabajadores ya actualmente los ciudadanos haitianos deben pagar 600 dólares por este documento también se pide que la duración de lo visado sea 6 meses el funcionario haitiano plantea la necesidad de corregir todos estos puntos además se demanda una indemnización económica para los propietarios de los módulos que resultaron afectados por el incendio en la plaza comercial de Dajabón es importante destacar que la detención en los trabajos de construcción del canal no está dentro de las negociaciones para la reapertura del comercio binacional según aclara el inspector de migración en reacción a esto los comerciantes dominicanos expresaron su rotundo rechazo a la solicitud de realizar la feria en el territorio haitiano debido a los problemas de seguridad Jesús González expresó a la hora que ellos vean que un comerciante dominicano se gane 80 mil o 90 mil pesos lo van a atracar en el mejor de los casos o si se dan cuenta que es un alguien influyente será víctima de secuestro el mercado binacional permaneció totalmente cerrado este viernes ya que el portón en el puente de la localidad haitiana Juana Méndez que hace acceso a la república dominicana a través del paso fronterizo de Dajabón se encuentra cerrado desde el pasado 11 de octubre esto se debe a la implementación de corredores comerciales humanitarios por parte de las autoridades dominicanas bueno señores y esos fueron los requisitos que siguieron los nacionales haitianos para realizar las comercializaciones entre los dominicanos y los haitianos a través del mercado binacional de Dajabón ellos exigen señores que se realice un día la feria en su lado haitiano y otro día en la república dominicana y que también señores el canal no se va a detener y que los dominicanos el gobierno dominicano las autoridades dominicanas deben de permitir señores la migración de haitianos hacia el territorio dominicano que opinan ustedes al respecto y déjenme saber señores que usted le sugiere al presidente dominicano Luis Abinader que haga con relación a estas condiciones que haití le ha impuesto a la república dominicana para poder negociar o de lo contrario no habrá negociaciones cualquiera que sea su opinión déjenmela saber debajo de este vídeo en la caja de los comentarios bueno señores y como le dije al principio de este vídeo a nuestro medio de redacción nos hicieron llegar varios vídeos de un supuesto defensor del pueblo donde éste arremetía fuertemente en contra del presidente de la república dominicana así como también de Yadir Amartes y sus seguidores y por si esto fuera poco también contra todos los dominicanos que han exigido en reiteradas ocasiones que todos los nacionales haitianos se han retornado hacia su país sea a través de manera voluntaria o de la fuerza por parte de las autoridades agárrense y pónganse cómodo y escuchen todas estas informaciones de estos vídeos que nos hicieron llegar a nuestro medio de redacción y déjenos saber qué opinan ustedes al respecto presidente deme una sola razón a mí a mi país por la cual nosotros tengamos que volver a votar por usted para llevarlo ahí a dirigir los destinos del país deme una sola si me da una sola razón yo mañana lo apoyo a usted y vuelvo a votar por usted nuevamente pero si me da una sola razón porque como ciudadano dominicano lo único que estoy mirando es que la prensa de mi país está inyectada con papeleta y no dicen nada de lo que está pasando en el país presidente tenemos más instituciones quebradas tenemos más instituciones desaparecidas tenemos menos educación tenemos más hospitales abandonados hospitales sin cama presidente tenemos más desempleo en la república dominicana tenemos más viajes en Yola presidente porque su gobierno lo único que ha hecho es pasarse tres años y varios meses hablando de que cogieron el poder en medio de una pandemia y una guerra por lo que eso ha sido un freno para usted y su gobierno no hacer nada pero la pandemia y la guerra para lo único que no ha sido un freno es para que usted y su gabinete hayan cogido tanto préstamo que hoy no se sabe en qué están esos préstamos invertidos presidente hoy tenemos más personas durmiendo en el suelo porque no tienen una cama tenemos más ciudadanos que tienen temor a ir a un hospital porque saben lo que van a recibir yendo a ese hospital presidente como ciudadano dominicano como defensor del pueblo le pido por aquí que me dé una sola razón por la cual yo y los ciudadanos dominicanos que están por ahí tengamos que volver a votar por usted en el 2024 presidente de la república licenciado Luis Abinader Corona tres años de calamidad tres años que han hecho que el campesino dominicano abandonara su campo nuevamente después de haber llegado en el gobierno pasado y tener propiedad y mantenerse de esa propiedad hoy esos ciudadanos han tenido que ponerle nuevamente candado a su casa irse por ahí no se sabe a lo que le pueda pasar país dominicano te habla el defensor del pueblo el hombre que no anda por aquí buscando light ni buscando me gusta ni buscando hacerse viral ni hacerse popular mentira lo único que ando por aquí es llevándole la realidad al pueblo dominicano al pueblo dominicano que su mente cada día malo que está es cerrada y contaminada señores a lo que están opinando por ahí diciendo que ojalá los haitianos se vayan todos de república dominicana señor y es que usted no sabe lo que va a hablar es que usted no piensa antes de usted hablar eh todo el que está diciendo por ahí que ojalá los haitianos se vayan todos de república dominicana ni siembran habichuelas ni siembran guandules ni producen tomates eh ni hacen nada eh entonces todo eso que están hablando por ahí que a los haitianos que se vayan de república dominicana todo por completo yo le mando un mensaje desde aquí eh diciéndole antes de usted hablar todos los tipos de cosas siéntese analice lo que usted va a hablar porque en este país hay muchos que se la privan en profesionales en que fueron a una universidad a estudiar pero no se dieron cuenta que en esa universidad lo único que recibieron fue más ignorancia y hoy están llenos de ignorancia solamente tienen un papel en la mano que lo acredita dique como profesionales eh el pueblo dominicano va a ver se va a dar cuenta el beneficio que le dan los haitianos a este país eh ah que las parturientas haitianas se están llevando el presupuesto del año pero los políticos que lo gobiernan a usted se roban todo eh los políticos que lo están gobernando a usted y a mí se roban todo eh salen millonarios entran en chancleta y salen con 18 mil con 20 mil con 10 mil con 15 mil millones de pesos con tierra con finca con villa eh pero usted no dice nada de eso porque usted se beneficia de ese corrupto que se roba el presupuesto del Estado el suyo y el mío que no corresponde a nosotros que hoy tenemos los hospitales sin cama sin medicina eh ah pero usted le cogió con los haitianos porque los haitianos son los que están acabando con el país los haitianos son los que tienen este país en la condición que lo tienen este país lo tienen en la condición que lo tienen son los políticos delincuentes que nos gobiernan a nosotros los que están y los que han pasado eh lo que pasa es que usted no lo quiere decir porque usted le lambe a ellos eh esos son los verdaderos responsables de que el país dominicano está en la quiebra que está está en el lodo que está metido hoy no son los haitianos sálgase de ese rol eh y a usted que me pone el comentario que me manda por ahí a trabajar la tierra yo la trabajo con orgullo porque yo lo que no le lambo es a políticos de este país eh yo mejor trabajo y sudo mire como sudo a los seguidores de Yadira que me dicen a mi que mejor que siga trabajando y que siga arreglando la tierra yo le voy a decir a ustedes algo miren yo trabajo la tierra y le voy a pedir a ese que está ahí arriba en el cielo que cada día más me dé vida y salud para yo seguir trabajando mi tierra a donde ustedes no me van a ver la viéndole a un político de este país eh ni detrás de él de un político de este país a mí y siempre se lo pido a Dios y a los seguidores de Yadira Marte que está por ahí antes de ustedes hacer un comentario en mi contra y hablando corríjanse corríjanse porque ustedes tanto defienden a Yadira porque yo no sé qué es lo que Yadira está haciendo cuál es la obra que Yadira le está haciendo a este país cuál es el beneficio que Yadira le está haciendo a este país eh de malcriada con los militares en la calle con los guardias con los policías con unos tipos que riegan su vida eh en la calle que dejan su familia sola en la calle los policías y los guardias para allá agarrar un policía en la calle y un guardia en la calle y esto y comerse y hacerle de todo esa es la que ustedes están apoyando para que llegue a la presidencia pero que Dios no haga el confesado y porque Yadira no está ahora mismo en los barrios que se necesita ahora mismo eh como Terdenga ahora mismo acabando matando a los niños matando a los adultos porque nosotros no tenemos gobierno nosotros estamos desamparados el gobierno del cambio lo único que está por ahí es pagando encuestas y y buscando publicidad para que digan que él está en los últimos eh estamos desamparados nosotros no tenemos gobierno y porque Yadira Marte no anda barrio por barrio eh fumigando con el señor cobrador por ahí que yo no sé que es lo que cobra eh ah pero si yo digo eso por aquí de una vez aparecen los Yadiritas de una vez que me ponga a trabajar la tierra que estoy con los si yo trabajo mi tierra porque de aquí es que yo como y la voy a seguir trabajando porque de aquí es que yo como yo no como ni de los bolsillos suyos ni de los bolsillos Yadira ni de los bolsillos de cobrador ustedes lo que tienen que hacer digan a Yadira que se vaya a los barrios eh a ver si puede salvar vida que eso se lo va a agradecer Dios a ella eh porque yo digo la cosa como son por aquí como defensor de un pueblo yo digo la cosa como son porque a mi me duele mi pueblo y me duele cuando se muere un niño y se muere un adulto de dengue en un hospital eh no todo el mundo tiene el mismo corazón eh así que mándenme este video Yadira Marte que diga a Yadira Marte que se meta a los barrios que ahora el país la necesita eh y que deje de estar jodiendo con los militares en la calle eh que ese no es lema de un candidato que quiere llegar a la presidencia joder con militares demasiada lucha con los militares en este país para que estén a lo que me están diciendo por ahí que me vaya a partir a lo que me están diciendo traidor a la patria yo tengo para decirle por aquí que yo he defendido este país más que cualquiera aquí en República Dominicana yo eh y aquí tenemos que decir lo siguiente aquí los políticos de este país los políticos que no han gobernado los que no gobiernan a nosotros le han hecho más daño a este país que lo que le hacen los haitianos porque cual es el daño que le hacen los haitianos a República Dominicana eh recoger tomate en la finca recoger café arrancar bichuela eh recoger guandules trabajar en la construcción ese es el daño que los haitianos le han hecho a este país eh entonces aquí hay que decir las cosas como son cuando usted vaya a poner un comentario ponga un comentario certero ponga un comentario que no tenga desperdicio no ponga un comentario politiquero eh en los videos que yo suba eh aquí hay que decir las cosas como son eh ah lo que queremos es juchar guerra para tener esos pobres guardias como están allí para que la familia de esos guardias estén hoy en día con el sobresalto que no sabe lo que le va a pasar a un guardia de esos que está en la frontera porque el guardia que está en la frontera hoy en día no sabe lo que le puede pasar eso es lo que ustedes quieren que esos familiares de esos militares que están ahí estén con el sobresalto que no duerman de noche que yo sé que no duermen eh entonces aquí lo que tenemos que decir las cosas como son aquí lo que hay que buscar es diálogo aquí lo que tenemos que sentarnos a la mesa de diálogo para que no pase ningún problema en este país ah y cuando me ha dicho la biblia a mí que yo tengo que tener enemigos a los negros que yo tengo que tener enemigos a los gringos que yo tengo que tener enemigos a los ciudadanos de otro país eh en ningún lado de la biblia eso lo dice entonces aquí lo que hay que buscar es diálogo aquí lo que hay que sentarse en la mesa del diálogo porque si los haitianos lo que quieren es ese canal vamos a ver cómo se le puede conseguir ese canal eh y antes de usted decirme traidor a mí en un comentario primero piense lo que usted va a hablar eh ah si queremos tener el país las zozobras que lo tengamos el país la frontera cerrada los pobres guardias allí que dejaron su familia solo sus hijos su madre su padre eh eso es lo que queremos no vamos a buscar solución a esta vaina vamos a buscarle la solución para resolver este problema eh ah no pero nos dejan un problema encendido el presidente se fue para allá afuera a que para la ONU eh a los Estados Unidos a ningún país de fuera ni a la ONU le ha interesado resolver esta situación nunca que me lo diga uno por aquí nunca le ha interesado eh ah entonces antes de usted poner una porquería de comentario un comentario politiquero en mis redes sociales primero corríjase y mídase eh porque por aquí lo que estamos buscando solución para que estos países no caigan en desgracia coño y a los que están luchando guerra que se vayan ellos para allá solos ellos son los que tienen que irse solos ya eso es lo que tienen que hacer a los que están luchando guerra eh coño busquemos la paz vamos a vivir en paz en armonía que eso es lo que Jesucristo quiere evitemos la desgracia evitemos la tragedia la muerte que es todo que vamos a pagar si se arma una guerra entre los dos países voy a hacer un llamado por aquí a los asesores de Yadira Marte y de Roques para allá el cobrador señores amarren esa mujer yo vi un video de esa mujer ayer donde esa mujer dijo voceado que Luis es un ladrón que Leonel es un ladrón y que Danilo es un ladrón y que Hipólito es un ladrón señora usted está perdiendo la cabeza y usted no se está dando cuenta tenga cuidado con eso claramente es una cosa tan débil que se pierde de ahí a ahí señora usted va a perder la cabeza antes de llegar a las elecciones del 2024 señora usted poco a poco el pueblo y el dominicano la está mirando como una loca no como una candidata que quiere trabajar por un país y quiere llegar a la presidencia a resolver los problemas del país el país la está mirando a usted como una loca llévese de mí ¿eh? cambie esa forma de hacer política porque aquí usted necesita la gente de Luis la gente de Leonel ¿eh? la gente de Hipólito la gente de Danilo usted necesita esa gente para llegar a la presidencia usted tiene que convencer a sus sectores para usted llegar a la presidencia pero no es ladroneando a eso que usted está ladroneando porque esos tipos tienen seguidores que votan ¿eh? y aquí no se llegan con esos discursos aquí no se llega con discursos de estar ladroneando a nadie no cambie esa forma de hacer política señora y los asesores suyos que no se duerman yo mirando la verdad que el país dominicano es un país malo y está lleno de gente malo señores hoy usted este pueblo celebrando lo que a Danilo le está pasando lo que al PLD le está pasando ¿eh? ¿cuánta hambre le quitó Gonzalo y Danilo Medina a sus hijos suyos a usted ¿eh? ¿cuánta cosa hizo Danilo en este país? ¿eh? el único presidente que supo donde vivían los pobres el único presidente que entraba a un campo un bordeaux alante rompiendo y él la trae en una yipeta el único presidente que andaba por los cafetales ¿eh? hoy este maldito pueblo que sé que lo voy a decir hoy este maldito pueblo hoy se alegra del mal de esos personajes que están pasando por la situación que están pasando este país debe de venir Dios que me esté huyendo ¿eh? y molerlo ¿sabe quién debe Dios dejar? a los inocentes a los niños que están por ahí inocentes pero después todos nosotros que somos desgraciados y tenemos un corazón de criminales ¿eh? debe Dios de agarrar de baratano todo esto ¿eh? porque nosotros somos malos los dominicanos somos desgraciados ¿eh? aquí en el gobierno de Danilo fue que un pobre valió ¿eh? aquí se le dio valor al pobre en los gobiernos del PLD y de Danilo Medina ah hoy ustedes están aplaudiendo a ese que está ahí porque está ahí acabando con el pobre porque está ahí acabando con la población acabando con el chiquito ¿eh? sí ese es bueno para ustedes porque este pueblo es un desgraciado este pueblo ojalá este pueblo le preparen una vacuna como esa que le prepararon del COVID para que no quede un desgraciado dominicano ¿eh? y excúsenme pero la impotencia no me deja decir otra cosa que no sea esta ¿eh? se pone el zapato quien le sirve se pone el sombrero quien le sirve ¿sabe? pero este país es desgraciado este es un país malo coño porque aquí no deberíamos estar coño en la condición que estamos ¿eh? aplaudiendo coño porque esa gente que están ahí tanta vida que dieron esa gente coño ¿eh? hoy estamos aplaudiendo porque están presos hoy estamos aplaudiendo porque Danilo tiene ese problema que tiene pero Dios es grande Dios es grande que nos incul towns que nos�� af시다 poruccino por acabar Christmas y todo eso se trata de lo que nosuku achievement es un movie más y todo eso no hay County